Bienvenida a Villanueva 2º Festival, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy emocionada. ¿Sí? ¿Estás contenta de estar aquí? Muchísimo, vamos. Luna, ¿qué edad tienes tú? Pues tengo 10 años. Eres jovencísima y eres actriz, ya te puedes dedicar a eso que te gusta, ¿no? Sí, ojalá, ojalá dedicarme a eso, la verdad. Bueno, ya haces bastantes cosas. Sí, pero ojalá de mayor seguir haciendo cosas y si no, de segunda oportunidad profesora. Nada, pero a tope con esto, que además se te da muy bien. Lo haces muy bien, estás haciendo muchas cosillas. Y oye, ¿qué mensaje le mandamos a todos los jóvenes que quieren dedicarse a esto, que quieren ser actores también? Pues yo creo que tenéis que seguir el sueño y si no sale a la primera, pues seguirlo otra vez, porque seguro que os sale. Al final de todo, si lo intentas, te va a salir. Eso es, Luna Fulgencio, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos, es un placer tenerte. Muchas gracias a vosotros.